que tú has empezado diciendo eso, estamos olvidando lo fundamental, que es una jugada parada por el árbitro, invalidada, donde todo el mundo se ha quedado parado, menos Delis que remata, y por cierto remata con desdén. Tú ves la jugada fríamente. Como diciendo, me ha pintado fuera Juan. Correcto. O sea, Delis no remata diciendo remate y metió gol. Remata si se ve que está haciendo gestos así como diciendo, joder, porque ha parado. Y claro, cuando ve que entra, cuando ya intentan ahí montar el show, pero se paran todos, y no solo Luz, ni se paran los jugadores. O sea, si yo pito y se para todo, ¿cuántas hemos visto que luego ha sido la jugada ya con gol? Y es que ni lo hemos valorado como gol a la nueve. Hemos dicho, bueno, si da igual, si ya estaba parado. O sea, lo que ocurre con Urra era el último a jugar el partido. Y por cierto, si el árbitro hubiera querido ayudar a Madrid, hubiera pitado bastante antes, porque dan nueve minutos. Nueve minutos. Y esa jugada se produce en el minuto 104. Que me expliquen a mí, del nueve a cinco más, ¿de dónde salen los cinco? Porque no me salen. O sea, si descuentan nueve, el gol es en esos nueve. El minuto ese que se da para el gol, lejos el Luz. Entonces, que me explique a mí, los cinco ese que da Marciniac, ¿de dónde salen? Por mucho que uno se tira un momento, ¿qué tal? Podría dar dos, y ya te dio tres la leche. Pues es que dio cinco. Y ocurrió en el quinto. Luego, a lo mejor, es que Marciniac se encebollinó, y de pronto un momento y tal, y ya cuando no tenía sentido, pues dijo, pues oye, si mi línea levanta la bandera, pues por pito y nos acaba y nos vamos a casa. Entonces, claro, que no sé qué queje tanto el Bayern. Y, por cierto, también, si quisiera haber ayudado al Madrid, no lo hace gol de Nacho. Porque, vale, le empuja, pero es un empujoncito. Se ha dicho antes a Manu, estoy seguro que esa jugada, si es en el centro del campo, le dicen, alántate, porque, claro, Kimmich hizo, ¡oh! O sea, un cuento que es verdad que Nacho le ponen las manos, pero es un empujoncito, no le pegan un empellón, le pegan un empujoncito. Entonces, si la actividad que le ayuda al Madrid, se hace lo que no, no la se goza. O sea, te quiero decir que es un mensaje de perdedores de la historia, los de Bayern, y rabiosos. Sin embargo, tú mira la prensa que no sea la alemana, toda la internacional. Increíble el Madrid, épica gesta en Italia, en Portugal, en Inglaterra, en Estados Unidos, hasta en Argentina. O sea, en todos lados están diciendo, el Madrid mágico, el Madrid increíble, la leyenda continúa. Nadie ha dicho, robo al Madrid. Claro, que no caigamos a la trampa los alemanes.